Saludos, prueba de grabación con el LG G4 y el Samsung Galaxy J5 juntos. A petición de algunos amigos del canal, en especial Alex Palacios, voy a hacer esta prueba para que podáis comparar mejor ambas cámaras, tanto la delantera como la trasera. Estoy utilizando la aplicación de cámara nativa de ambos smartphones, no la aplicación que luego se utilizó para el LG G4, portado el V10, así para estar en igualdad de condiciones. A mi izquierda el LG G4 y a mi derecha el J5 2017. Veo que el G4 tiene más estabilización que el J5. Bueno, comentaros algunas cositas. Este chico, Alex Palacios, comentaba por qué comparaba este smartphone y no otros. Bueno, pues por ejemplo, el J7 que él me decía, o el Moto G5 Plus, los podré mirar para ver si después de cuando vendiese este, el J5 puedes compararlo con estos. Todo depende de que pueda comprarlos, ya que no dispongo de la economía suficiente como para poder ir gastando en smartphones. Vamos a ver, vamos a girar y vamos a caminar por otro lugar. De todos modos, este smartphone cuando termine de hacer las pruebas que estoy haciendo con él, pues lo venderé. Y si alguien del canal, pues quisiera comprarlo, que se ponga en contacto conmigo. Eso sí, dentro del territorio nacional, porque el tema de lo que es envíos internacionales va a ser que no. Bueno, pues el próximo no sé cuál será. Espero poder ofreceros un buen terminal. También ya comenté hace unos vídeos atrás el tema donaciones, por si queréis colaborar con el canal y así yo poder buscarme la vida y comprar mejores smartphones y luego poder venderlos para ofreceros más contenido. Vamos a ver si podemos enfocar, hacer una prueba de enfoque. Vamos a ver. No sé si se estará viendo bien, no sé si aquí habrá algo bueno para poder enfocar. Bueno, y ahora vamos a probar también lo que será la cámara trasera. A ver, esto es un poco complicado tenerlos los dos al mismo tiempo. Espero que se esté viendo bien y podáis ver la diferencia entre ambos smartphones. Bueno, pues vamos a pasar ahora a la otra cámara. El sonido irá cambiando de uno a otro. Bajo podéis comentarme qué os parece. Prueba de cámaras delanteras o selfie del LG G4 y el Samsung Galaxy J5 2017. Comentaros unas cositas que he visto en mi anterior vídeo. que hacía la prueba de la cámara frontal, la cámara selfie en mi casa, con el G4 y el G5 2017. He visto que a bastante gente le ha gustado y he puesto me gusta, pero ha habido bastante gente que ha puesto también no me gusta. También me gustaría que si no pones me gusta, cuál es el motivo. Si no os gusta este tipo de vídeo, cómo está hecho, etc. Y así podré comparar también y ofreceros mejores vídeos. A ver, espero que se esté viendo bien. Es bastante difícil grabar así, pero bueno, lo intentaré. El tema también, otro de los comentarios que he recibido, algunos con insultos, los cuales no se publican porque los insultos los tengo bloqueados. Bueno, los bloqueé ya de por sí YouTube. Y en el que me exigían que hiciese solo vídeos sobre el LG G4. Vamos a ver, el LG G4 es un smartphone de 2015, que a día de hoy aún tiene muy buen rendimiento, funciona muy bien. Pero es un teléfono que es antiguo y mi intención es ofreceros vídeos sobre smartphones actuales. También a veces comparándolos si puedo con un smartphone de 2015, para ver si vale la pena o no. El tema es eso. Cuando llegue la actualización del LG G4 Nougat, que está por llegar, pues evidentemente voy a dejar ya bastante tiempo, voy a dejar ya de hacer vídeos sobre el G4. Como sería obvio, hay que adaptarse a las novedades. Entonces pues ya ofrecería vídeos sobre diferentes smartphones. Incluso si aún lo tengo este, el G4, pues compararlo con este mismo. Pero eso, también comentaros que el tema de los insultos. Si empezáis a insultar, pues la verdad, no se van a publicar y la verdad, vais a perder el tiempo. Y tampoco podéis obligar a que dé un cierto contenido siempre. Porque eso sería ir en contra yo mismo de mi canal, porque siempre sería el mismo tema repetitivo. Y no ofreceríamos mejor calidad al público y novedades, que es lo que se busca en un canal sobre tecnología. La tecnología evoluciona prácticamente a diario. Bueno, pues si os me gusta este tipo de vídeos, comentádmelo. Dejadle un me gusta y si no os gusta, pues también dejadme un no me gusta. Pero por favor, me gustaría que pusieseis por qué no os gusta. Y así poder comentarlo y ofreceros mejores vídeos. Bueno, pues lo de siempre. No olvidéis darle me gusta, suscribiros al canal y compartirlo con vuestros amigos y redes sociales. Porque así me estaréis ayudando a crecer más. Bueno, un saludo.